Me da mucho gusto estar aquí en Autoshow con el licenciado Antonio Nakut, es gerente de Fonacot. Toño, ¿qué papel juega Fonacot aquí? Me imagino que muy importante. Sí, por supuesto. Bueno, como sabrás, el Instituto Fonacot nos dedicamos a otorgar créditos a los empleados formales del país y nuestra participación en el Autoshow tiene mucha pertenencia en el sentido de que pueden tramitar el crédito con nosotros para comprarse alguno de estos autos, por ejemplo, y también promocionar que el crédito Fonacot es para todos los trabajadores en todos los niveles y no como era antes, que era para solamente un cierto extracto de nivel de sueldo, de salario de los trabajadores. Por eso es para todos y es parte de lo que venimos a promocionar aquí al Autoshow, que por cierto está increíble para que vengan a conocer la exposición. Hay coches divinos, ¿no? A los que nos gustan los coches como a mí. Eso te iba a preguntar, ¿a ti te gustan los coches? ¿Por qué hay unos de exhibición divinos? Así es, está un McLaren, está un Lamborghini, en fin, hay una variedad desde luego muy grande, muy amplia y para todos los bolsillos, ¿no? Desde coches compactos hasta coches de lujo y deportivos como esos, ¿no? Toño, quisiera saber, ¿Fonacot te presta exclusivamente para coches? Obvio no, pero ¿para qué? Cuéntame, cuéntame quién se puede acercar a Fonacot y para qué puede solicitar un crédito. Por supuesto, mira, el crédito Fonacot es para todos los trabajadores formales del país. ¿A qué le llamamos trabajador formal? Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué es formal? ¿Qué está en el seguro? Así es, todos los que tenemos el privilegio de contar con un trabajo y estamos dados de alta en cualquiera de la seguridad social, puede ser el seguro social o puede ser el Issste, ¿no? Y para todos ellos aplica. Es muy sencillo el trámite, requieren solamente una identificación oficial, el último recibo de nómina, un comprobante de domicilio y su tarjeta de nómina para hacerles la transferencia electrónica de su dinero. Es la manera más sencilla, lo único que tienen que hacer es acercarse con nosotros. Y, contestando a tu primera pregunta, ¿para qué pueden emplear ese crédito Fonacot? Bueno, el crédito Fonacot va desde las necesidades básicas hasta los 15 años de alguna de tus hijas. Son prestamos de dos maneras. Una es con crédito en efectivo, directo transferencia en efectivo de una cuenta a otra. Y la otra es a través de una tarjeta Infonacot Mastercard, que es aceptada en todas las terminales, punto de venta de todos los comercios en todo el país. Entonces, como verás, pues tenemos, tú sales, llegas a la oficina y sales con tu dinero o tu tarjeta en la bolsa, lista para usarse, ¿no? Bueno, pues aquí hay un módulo de Fonacot donde nos podemos acercar. Así es. Todos los que nos vengan a visitar el Auto Show pueden acercarse al módulo del Instituto Fonacot, donde con muchísimo gusto los vamos a orientar, atender e incluso a tramitarle su crédito aquí mismo. Solo se tienen que venir preparados con los tres documentos que comenté. La credencial de lector, el recibo de nómina más reciente, el comprobante de domicilio y su tarjeta de nómina con copias fotostáticas. Y aquí mismo les autorizamos su crédito. Bueno, pues ya saben, aquí mismo pueden tramitar este crédito Fonacot para que de una vez se puedan hacer de un automóvil nuevo. Toño Nacot, muchísimas gracias por esta plática que será seguramente de mucha utilidad para nuestro público aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues los esperamos aquí en el Auto Show, ¿no? Te agradezco muchísimo y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, Toño. Fonacot, bueno, pues ahora sí que al servicio de los trabajadores, ¿sí? Y con los intereses más bajos, vengan aquí a Auto Show, 9, 10 y 11 de octubre. Yo soy Ana Fonte, esto es Plano Informativo aquí, en Auto Show. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.